La Policía Local de Marchena ha hecho público el balance de datos en cuanto a actuaciones e intervenciones llevadas a cabo a lo largo de 2014, año en el que se ha producido un gran aumento de accidentes de tráfico, una disminución de número de detenidos en depósito y un mantenimiento en cifras relacionadas con violencia de género. Tras finalizar el año 2014, es hora, a través de las estadísticas realizadas por la Policía Local de Marchena, de conocer de manera concreta los datos relacionados, en primer lugar, con los accidentes de tráfico, donde se ha producido un gran aumento con casi el 41% con respecto a 2013, llegándose al 31% en cuanto a la tramitación de dirigencias al juzgado a finales de año. Esto, sumado al aumento en un 24% de los partes amistosos, hacen un total de 90 accidentes de tráfico en 2014, frente a los 64 en 2013. También, el año pasado, aumentaba el número de calles destacadas, donde se producían accidentes de tráfico en Marchena. Vías grandes y de gran influencia de tráfico, como la travesía de San Ignacio y Manuel Rojas Marcos, que también copaban altos índices en 2013, y encontrando en otras calles este 2014 un número relevante de accidentes, entre ellas, el cruce de la calle Mesones-Espíritu Santo, calle Milagrosa, o la cercanía a los clubes sociales. En cuanto a atestados contra la seguridad vial por alcoholemia o negativa o conducción sin permiso, se ha experimentado una bajada de casi un 50%, debido a que se han realizado menos controles de prevención, según se informa desde la Policía Local, ya que se está elaborando un protocolo de seguridad con más medios y agentes para que dichos controles sean seguros, tanto para los policías como para la circulación en general. Acerca de denuncias de tráfico, se ha experimentado una leve disminución, aunque sí han aumentado las denuncias a la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla, sobre todo por carecer de ITV y de seguro. Cambiando de asunto y centrándonos ahora en casos de violencia de género, se afirma que las cifras coinciden con las de 2013, aunque sí ha habido una disminución en el ámbito familiar. Se destaca también el buen trabajo que viene realizando el grupo de agentes dedicado a la violencia de género por el seguimiento a las víctimas y atención personalizada, a pesar de que, según se aclara, desde la delegación del Gobierno, se presentó un convenio a firmar en Alcaldía, donde se apartaba a la Policía Local de la realización completa de los atestados de violencia de género, retirándoseles muchos aspectos de los mismos, un convenio que no se llegó a firmar por no estar de acuerdo con él. En otras cuestiones, y en cuanto a denuncias administrativas, ha habido un aumento en relación a la ordenanza de entorno urbano, a consecuencia de las campañas realizadas a petición del Ayuntamiento para las defecaciones de perros y por llevarlos sueltos. Por otro lado, sobre el depósito carcelario, se ha bajado el ingreso de detenidos en un 24%. Ya por último, desde la Jefatura de la Policía Local, se valora también el traslado a las nuevas instalaciones de este año pasado, como positivo por su amplitud y más comodidades, aunque se espera que se sustanen algunas deficiencias del propio edificio. En otro orden de cosas, se destaca la inclusión de la Policía Local en el programa de la DGT Arena, sobre estadísticas de accidentes de tráfico y el buen funcionamiento de la página web, recibiendo actualmente unas 30.000 visitas. Otra de las acciones desarrolladas por la Policía Local de Marchena en 2014 ha sido, a raíz del informe del oficial encargado del tráfico, la eliminación de pasos elevados que no cumplían con la normativa vigente y la modificación del tráfico en la zona madre de Dios, haciendo más fluida la circulación y evitando la concurrencia de accidentes de tráfico.